El precandidato del Partido Acción Nacional a la Presidencia de la República, Ricardo Naya Cortés, visitará Mérida el día de mañana, donde tiene previstas varias reuniones tanto con la dirigencia panista como con los militantes. A pesar de que no se ha confirmado oficialmente su agenda, se informó que el panista ofrecerá una rueda de prensa a las 11 de la mañana en el Hotel Whitham. Además, se reunirá con la dirigencia blanqueazul encabezada por Raúl Paz Alonso, presidente estatal del PAN, en el transcurso del mediodía. A las 3 de la tarde, Naya Cortés se reunirá con la militancia panista en el Salón Gran Versalles del Fraccionamiento Vergel, donde se tiene previsto que el precandidato le alce la mano a Mauricio Vila Dozal, quien será el próximo candidato de ese partido a la gubernatura de Yucatán.